Este es el momento en el que los cuerpos de socorro rescatan a Jacobo Alexander Rodríguez de 33 años, quien se accidentó sobre la 25 avenida norte, cerca del hospital Profamilia en esta capital. Los rescatistas cumplen con su protocolo de trabajo para sacar el joven que quedó entre los hierros retorcidos del vehículo. Se dirigía a trabajar, pero fue vencido por el sueño. Al parecer como que le toca levantarse súper temprano, eso es lo que nos manifestó él. Entonces se durmió cuando vivía con los niños. Sí, eso es lo que nos dijo él, que se había dormido. Menciona él que cerró los ojos y de repente ya estaba en el poste, al parecer fue por un poco de sueño que él ya traía, ¿verdad? Al perder el control, el vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico. Por fortuna, las lesiones son leves. ¿Está segura de usted? No. Bien. Lo habría que haber transportado al hospital, oye. El señor puede presentar traumas a nivel de tórax, a nivel de abdomen, ya que el impacto ha sido frontal, pegó con el timón, con el poste y esto nosotros hablamos del triple impacto, el impacto de la velocidad, el impacto del timón, del cuerpo con el timón y por último pues los órganos que impactan internamente. Se ocuparon las herramientas hidráulicas, ¿verdad? Un cortador y un expandor, un expansor, ¿verdad? Entonces se ocupó un ram también para poder expander, ¿verdad? Donde es todos los fierros que están retorcidos y poder liberar de los miembros inferiores. Después del rescate, la víctima fue llevada de inmediato al hospital Rosales, donde se recupera de las lesiones. Carlos Lima, Telenoticias 21.